e muy bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos en formación 2015 vamos bien 2016 monta antonia más clara de onda de episodio 15 15 y 15 14 15 el anterior me confundí puse 16 pero no es el 15 y estamos aquí en la vuelta de clasificación en la q3 para saber si me pongo primero no decir que hace una carrera un poco extraña a la vez de medio fácil y con muy pocos pocos vídeos muy pocos cortes los cuales he tenido que hacer porque no ha habido casi nada interesante veremos eeuu que lo subiré también hoy seguramente hoy día martes no martes 1 de noviembre creo que también lo voy a subir más los dos episodios así que están atentos por favor si no sería miércoles eeuu y jueves sería méxico y el siguiente ya se llama así el viernes que todos van a ser vídeos menos algo dable que va a caer en sábado por la mañana me parece así que si no por la mañana no porque tengo partido sobre 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 por la tarde tal vez vale ya que estáis viendo que vengo bastante rápido con el macán en onda y ahora va a pasar a comentar la vuelta o mejor dicho la carrera mi comentarista de este canal el nuevo canal de fórmula 1 la rabia 12 es que además me ha gustado la vuelta sabéis por qué no porque no me ha saltado nada cogiendo los pianos como en realidad no debería coger y ha apurado mucho el combustible 36 36 6 y muy buenos todos estamos aquí en un nuevo vídeo no no muy buenas todos estamos aquí en el nuevo episodio en la nueva carrera en el nuevo grand prix de éste de este mundial tan complejo en el cual nico rosberg va primero segundo más ahora mismo me luis hamilton que está 44 puntos y nuestro diputante favorito de todos nuestros tiempos bolja canceas que hoy ha vuelto a hacer otra pole y como que otra pole porque lleva bastantes podercias consecutivas menos en malasia que no consiguió la pone básicamente por problemas de motor que tuvo que cambiarlos pero podremos ver una lucha bastante bonita hoy aquí empiezan ya los pilotos a hacer la vuelta de calentamiento la vuelta de formación en la cual vamos a ver una pequeña parte de esa vuelta de formación ahí vemos como borja cancela se está calentando el neumático y vamos a ver que los tres primeros sólo hay una diferencia y es que el tiempo y los neumáticos son completamente diferentes a los normales el neumático de borja cancela saldrá con el neumático medio y los dos siguientes más me escapen el hamilton saldrán con el blando así que va a ser una carrera muy muy diferente a lo que hemos visto en los últimos gran premios de japón así que veamos cómo se desarrolla la carrera y esta carrera puede ser muy interesante para el mundial porque lo digo porque va a haber sorpresas de todo modo además mclean honda está en casa y me han dicho de que admitir unas mejoras de motor que van estupendas para borja cancela vamos a ver la salida se preparan los coches empieza tres cuatro cinco en gran cara fórmula uno madre mía más me escapen que sale por el otro no sale mejor que por la gente de las calentón se ponen tercero seguía tercero así que ahora no se se pone tercero un choque y luego la salida repetida hay un botón mejor ahí vemos cómo sale mejor más que está bien que borja cárcelas alonso se pone tercero cuidado ahí fuera bastante bien morja que se van a adelantar por interior vamos a ver en la primera curva ahí en el rap un poco en el coche hamilton warry va a adelantar alonso está en el podio un español y dos extranjeros más restable no holandés y hamilton inglés en la estrategia como ya habíamos dicho antes era muy diferente y así va a ser una carrera muy igual y aquí vemos en el error de borja cárcelas que lo vamos a ver repetido se acelera un poco y aquí ya estamos viendo que el error cometido vamos a ver aquí volvemos a la carrera normal y vemos que ahora se pasa bien esto ya es como la segunda vuelta lo pasa bien madre mía borja en tercera sigue primero con una diferencia de neumático bastante grande el neumático blando se desgasta más rápido y a la vez es mucho más rápido pero el neumático medio se desgasta con menos intensidad y va a una velocidad media entre los dos neumáticos que hay en este circuito bueno en verdad en tres el duro el medio y el blando aquí vemos cómo va se está pero intenta apretar al máximo al supuesto primer puesto de esa parrilla aquí vemos la siguiente en cinemática en la vuelta 7 en la cual es la vuelta en la cual tiene que parar borja cárcelas pero daniel ricardo hemos visto que tienen la misma la misma clavada estrategia que borja cárcelas parece ser que han intentado y la misma estrategia para ver algo nuevo intentar algo nuevo pero ahí vemos también que hay dos españoles esta vez en el podio 6 y cancelas o como él quiere que le llamemos borja y como su apodo el asesino o el asesino de leyendas hay en nuevos como entramos y vamos a ver qué nomás de que os ponen no le entiendan el izquierdo sainz está un poco más alejado pero también a no sainz acaba de entrar por el neumático más duro de toda la carrera es una estrategia bastante diferente a lo que hemos visto normalmente en el cambio de japón vota se ha puesto se ha puesto segundo y ahora empieza a pasar de los dos renault ahí estamos los dos renault vamos a ver qué puede pasar aquí porque la batalla puede ser muy 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 rara el choque ahí cuidado 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 esto no puede ser así vamos a ver otra vez hemos repetido a esas salidas de bolsas sería mejor más rápido más rápido más rápido intenta pasar a los dos renault antes de que le pase no lo consigue vamos a ver lo hace por el estudio madre mía lo adelanta madre 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 mía lo ha conseguido vamos a ver a por mano se lo intenta en el interior un pequeño toque no pasa nada lo sigue intentando no se mete en el interior lo intenta por el estudio ahora no lo va a intentar otra vez por el estudio madre mía por la tercera va a la cuarta vámonos y que al gran adelantamiento de borja cantera se pone tercero vamos a ver ese nómático duro va a ir bastante más lento que los demás coches o el dos mío un virtual si te caen en la buena vuelta y debido a que se han colosionado o mejor dicho se han retirado perdonando alonso y de corros ver con un accidente entre los dos un accidente muy duro ahí vemos como roganceras con el combustible más pobre para intentar ahorrar combustible para final de carrera vamos a ver estamos en una carrera bastante diferente jamón del segundo y para el tercero con los emoticos medios acaban de entrar no que sepan que creo no aún no ha hecho su parada ya han desde lleva toda la carrera con el novatico medio aún y hamilton ha entrado hace dos tres vueltas y vamos a ver por qué es el final del virtual sindical coche segura se va en esta vuelta vamos a ver empezará a hacer el aumento vuelve a permitir sector s y le ponen ahí en el mensajito de volante que vuelva a la competición vuelva a la velocidad de competición vamos a ver el ritmo es muy diferente que no había antes vuelta 17 y vuelta otra vez de parada en las demás vueltas no ha habido nada interesante pero nada en las técnicas una serie que interesante es que la lucha estaba entre hamilton y enrique y ardo por entrar en el segundo puesto es y ahora está botas y sainz en el segundo y tercer puesto vamos a ver quién puede llevarse ese podio lo que vemos es una carrera bastante cómoda por borja carceras en el cual sigue si gana se podría poner segundo en el mundial ahí vemos el sonido bastante puerto de los coches como pasa por debajo pasa de ese parte del circuito otros coches vamos a ver aquí me vamos a entrar en bolsés aquí el final más tarde y arriesgar un poco la parada muy bien lo han hecho ahí votas y sainz sainz decide entrar también me parece me confirman me confirman de que creo que sí se centra y ahí vemos a esta sería más diferente de una carrera pone duros en la primera parada y blandos en la última vamos a ver ahí le va a pasar sainz lo va a intentar pasar sainz pero no ha sido inteligente borja carceras y ha prohibido ese es esto es alguien también no buena estrategia vamos a ver cómo se desarrolla al final de carrera porque vemos que por ahora borja carceras va primero o segundo va a sainz y tercero en hamilton pero también puede ser de que hamilton esté con una estrategia más agresiva y libre ya la mezcla 3 con la mezcla 7 que es la masa son las más agresivas en este en este circuito para este circuito perdón así que veremos cómo se desarrolla todo ahora vemos que vamos que van por el principio del primer sector ya en el segundo perdón ahí me he confundido yo lo siento por el segundo me parece que me están diciendo de que se viene el siguiente clic vamos a ver este canal está siendo por ahora muy interesante vamos a ver vamos a ver cancela intenta acercarse a la parte última parte en el sector va con los neumáticos más blandos y ha conseguido aguantar por delante de sainz se está intentando dejar de sainz y dejando pasamos al siguiente aquí vemos las dos últimas vueltas en el final de la vuelta 26 y el principio en la vuelta 27 aquí vemos que el segundo y tercero son hamilton y requiardo vemos que la estrategia de la estrategia de borja terceras ha sido ahora mismo poner enriquecida y hasta el final vamos a ver está a 9,5 segundos de hamilton y requiardo está a 5 o 3 segundos no lo he visto correctamente lo siento lo siento mucho así que vamos a ver esta última vuelta toma bien las primeras curvas enlazadas vamos a ver de nuevo otras enlazadas hay bastantes enlazadas por aquí pasan tercera cuando hay una cuarta siga cuarta sube a quinta cuarta de nuevo vamos a ver pasa bastante bien esta curva va por todas le dicen ahora por radio última vuelta última vuelta viene mejorando eso es bueno eso es bueno vamos a ver si que sigue acelerando lo máximo posible por la briga la cámara de pasar algunos coches madre mía ha doblado hasta para scarver line y un par de coches más eso ha sido bueno lo más gracioso un maclaren viendo en su casa ganar a su propio más escuridía eso lo más bonito pasa ya por el final del segundo sector está a punto de entrar en la recta que vemos que apura hasta las casi casi la sanción no ha recibido ninguna sanción de quinta mente sexta vamos a por la séptima vamos a por la toma ahora vamos a ver esta curva se pasa a tope todo el rato a tope aquí vuelve a mejorar un poco más en segundo sector eso significa más rapidez vamos a ver aquí le sigue final un poquito más tarde no toca el piano no toca que el piano y aquí se va un poco no pasa nada vuelve a celebrar más rápido bandera cuadros y se acerca el muro se acerca mudo lo celebra gran carrera de borja cancela ha sido fantástico como le dice en su equipo un gran cabrajo para este español de tan solo 18 años ahí vemos la celebración del burlén vemos ahí el podio que es de ellos y esto de que os os haya gustado el vídeo dejad vuestro like ahí os paso con el gran campeón esto de que os haya gustado dejar vuestro like ahí veis a casi que me he puesto la segunda 25 puntos como gane mañana será increíble nos vemos dejad vuestro like el nuevo reto 5